Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Pitu de la vida de Pitu y hoy tenemos una misión Bueno, 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 bueno 100 suscriptores y 4000 horas de visualización Toma ya, con dos cojones, di que sí, así Pues nueva normativa de YouTube para 2018 en la que nos quedamos fuera de la monetización, 100.000 canales chiquititos Perdonad esta gangosidad y esta mocosidad que tengo, pero me lo he levantado hoy con la garganta como el culete Así que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Os cuento mi caso personal y el por qué para mí esta nueva normativa es una puta niña, ¿vale? Yo en mi caso tengo el canal monetizado no porque gane dinero, sino porque hay algunas opciones que YouTube decide que si no tienes el canal monetizado, pues no las puedes usar Entre estas opciones hay algunas que para mí son importantísimas Como pueden ser, por ejemplo, el poder hacer una miniatura personalizada del vídeo No de los frames que te coge YouTube así por defecto, aleatoriamente Otra de las opciones es poder programar vídeos Es decir, subir un vídeo y tener la opción de programarlo Es decir, quiero que se suba tal día a tal hora Que si no puedes estar en casa, estás trabajando o lo que sea Que sabes que el vídeo sin problema se va a poner público y que todo va a seguir correctamente Bueno, a hablar de una de las cosas más importantes Reposiciona bien todos los vídeos Bueno, ya sabéis que hay multitud de factores que influyen a la hora de posicionar tus vídeos en YouTube Y uno de ellos, bastante importante, es el monetizar con tus vídeos Evidentemente ellos van a barrer para casa y siempre van a posicionar mejor un vídeo Con el que van a ganar más dinero que uno que no les va a dar tanto rendimiento O sea, eso es de cajón El caso es que es muy curioso como cada vez se nos va poniendo más complicado el camino a los canales pequeñitos Por eso veis que reiteramos tanto lo de por favor darle like, compartir, suscribiros Todo esto es súper importante Mira, una parte positiva de esta nueva normativa puede ser hacer ver a vosotros, a los consumidores de nuestros canales A los chicos y chicas que nos veis La importancia de este tipo de cosas que os estamos reiterando continuamente Que no lo hacemos por el afán de tener más, sino porque realmente nos ayuda Para mí YouTube es un medio en el que doy rina suelta a todo lo que pasa por mi cabeza En el que hago las cosas que más ilusión me hacen Y desde luego a mí esta normativa no me va a frenar Espera, música épica Vamos allá Es hora de unirse chicos Hora de apoyarnos más que nunca Vamos a hacer una piña a todos los canales pequeños Y vamos a comernos YouTube Madre mía, yo creo que son los mocos Los mocos que hacen que aquí algo no quede Entonces pues ahí se quedan las cosas ahí No hay filtro, salen Bueno, deciros que ahora más que nunca Que os suscribáis, que compartáis, que le deis me gusta y todo esto Yo por mi parte os voy a tener listos todos los lunes y todos los viernes un nuevo vídeo Tengo en marcha tres secciones nuevas que son muy chulas De dos de ellas os puedo hablar, de la otra no Tengo en marcha la sección malagueando Que es muy chula, os voy a enseñar cosas de todos los rinconcitos de Málaga Ya no solo Málaga capital, sino pueblos, tormalinos, buena madre Bueno, de todos sitios pertenecientes a Málaga Tengo en marcha un detrás de las cámaras ¿Cámaras? Madre mía, este vídeo está costando chicos A ver como no le deis like a este vídeo Tengo en marcha un detrás de las cámaras Donde os voy a ir enseñando cositas De truquitos que uso yo para grabar Bueno, ya veis que hoy grabo en un sitio distinto Pero la verdad es que de verdad tengo un doble de cabeza y de garganta brutal Y he dicho, bueno, me pongo aquí, os explico un poquito la cosita Y el próximo vídeo será bastante más currado Como suele ser habitual Lo que os decía, detrás de las cámaras Donde os cuento truquitos, cositas que me resultan muy importantes para la edición Me hacéis muchas preguntas Tipo, ¿cómo has hecho esto en la presentación? O ¿cómo has hecho tal cosa para que no se vea? O como... Pues todo este tipo de cositas os las voy a ir contando Yo creo que empezaremos por hablar de Final Draft Que es una aplicación que uso yo para hacer los guioncitos Que ya veréis es muy chula El próximo lunes os cuento un poquito sobre este programa Y tengo otra sección en marcha de la que no os puedo hablar Pero que os va a encantar Solo os puedo decir que la haré con Carmen Que habrá uno o dos vídeos al mes Que vamos a hablar y os vamos a enseñar cositas muy chulas Y os dejo ahí con la edición Y poco más que decir hoy chicos Recordaros la importancia de suscribiros, compartir, comentar Pero comentar ya no para el tema de Youtube Sino porque yo creo que una de las cosas que más nos gusta a todos Es el feedback de esta red social El poder hablar con vosotros Que nos dejéis vuestras impresiones Si os ha gustado, si no Ir conociéndoos poco a poco Y de hecho grandes amigos y amigas en Youtube Y eso, que es la hora de coger esto con más ganas que nunca De demostrarle a Youtube Que no va a poder con los canales pequeñitos Que tú y yo nos vemos en el vídeo del próximo lunes Y hasta entonces Besito Chao 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 Gracias por ver el video.